Bueno, pues primeramente agradecerte este espacio que me brindas para poder informar y efectivamente hay una disminución en el tema del presupuesto porque no va a haber la misma cantidad de dinero, no se va a recaudar, pero hay ciertos rubros en los que se ve afectado el gobierno, por ejemplo en el ramo 28 y en el ramo 33, que tienen que ver con las participaciones federales, pues hay una caída de no más del 4%, pero que hay otras partidas como son los proyectos de inversión o como es lo que antes era el Seguro Popular, donde Michoacán recibía del Seguro Popular 2.900 millones de pesos. Ese recurso ahora lo va a manejar la federación y no le va a llegar al Estado, va a llegar de manera directa. Entonces decirte que bueno, han sido unas semanas de bastante trabajo, por fin hace ocho días logramos finiquitar el tema del presupuesto. Hace unos días, perdón, el día jueves, el día de ayer estuvimos con algunas organizaciones civiles y empresariales de Michoacán, dándoles a conocer cómo había sido esta aprobación del presupuesto. Por eso sabemos que se ha desatado una campaña muy fuerte de desprestigio a los diputados de Morena por parte del gobierno estatal, por parte del partido que está en el poder. Y bueno, decirles claramente que no se deberían de fijar nada más en el presupuesto, que si no también se fijaran en cómo se ha utilizado y que si se ha comprobado ese recurso, porque las cuentas públicas del Estado de Michoacán del 2015, 2016, 2017, 2018, tienen observaciones por más de 7 mil billones de pesos, observaciones ante la Autoridad Superior de la Federación. Y bueno, yo creo que en ese sentido, inclusive por algunos organismos evaluadores, califican a Michoacán como el Estado que menos ha transparentado el uso de los recursos, simplemente también en el 2019 solamente ha comprobado el 45.7% del gasto público en el Estado. Entonces yo creo que hay muchas cosas, hay muchos temas, también entendemos la desesperación, porque viene un proceso electoral, porque afortunadamente la gente ha visto, la mayoría de la gente ha visto un trabajo, y bueno, es válido también que ellos hagan su esfuerzo, y nosotros siempre vamos a estar aquí para dar la cara. Eso está, es que las autoridades es por ley y es año por año. Lo que estoy mencionando, Lucero, es de que ya debe de haber procedimientos de años anteriores, porque no han podido solventar estas observaciones. En su momento, pues se van a dar a conocer, nosotros no somos quienes para juzgar a esa parte, pero está la Autoridad Superior, que lleva todo un proceso y un mecanismo, pero que estoy seguro que en su momento se va a dar a conocer, para que las y los michoacanos estén enterados de cómo se maneja su recurso por parte del gobierno del Estado. Todavía el día de hoy, en la ciudad de Morelia, hay una manifestación por parte del Poder Judicial del Estado, porque el Estado ya no tiene para pagarle sus quincenas, y no es un tema de la federación, es un tema del uso o la proyección del presupuesto de Michoacán. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti.